Llegaron las olimpiadas, la temporada en la que todos están atentos a sus televisores viendo a sus atletas favoritos ganar medallas y dándome la oportunidad de hablar del único deporte que entiendo Quidditch Pero algo que nunca he entendido del Quidditch es la importancia del snitch dorada ¿Para qué quieres tener un equipo de 7 personas entrenando todo el año para jugar 3 partidos? Y además todo su entrenamiento va a ser desperdiciado porque la única persona que importa es el buscador ¡Hola seres mágicos! Bienvenidos a Mi Aquelarre, yo soy Dani y en la reunión de hoy vamos a descubrir por qué el snitch dorada vale 150 puntos ¡Rebelio! Literalmente lo único que importa es atrapar el snitch Ah, espinas, ella atrapó a la snitch oxidada ¿A la qué? Sí, la atrapé Significa que ganamos, todos los deportes mágicos son así ¿Oh, el Grotchby de las Islas Sirvientes también funciona así? ¿Los que atrapan la snitch siempre ganan? Eso solo invalida todo el esfuerzo ¡Exactamente mi punto! Si atrapar esa cosa es lo que importa, ¿por qué hacer todo esto? Bien dicho Luz, los cazadores no importan No tiene sentido competir con otro equipo Sí, que solo jueguen los buscadores ¡Es una regla ridícula! Estoy totalmente de acuerdo Por cierto, si no han visto la caza búho, deberían de hacerlo Es la mejor serie animada que existe Pero regresando al Quidditch Se podría eliminar la quaffle completamente Y que hubiera 5 buscadores en cada equipo Todos buscando la snitch Y los 2 golpeadores intentando derribar A los buscadores del otro equipo Si la snitch es lo único que importa Esto haría que el juego se volviera más parejo Y que todos los jugadores pudieran brillar Claro que siempre existen excepciones Y en la Copa Mundial de Quidditch de 1994 Vemos como Irlanda gana el partido Pero Bulgaria atrapa al snitch Ellos iban ganando 170 a 10 Cuando Viktor Krum atrapó al snitch Dándole a Bulgaria 150 puntos Que no les alcanzaron para derrotar a Irlanda Con un marcador final de 170-160 Y aunque esto es totalmente posible Podemos asumir que era extremadamente raro La evidencia siendo la apuesta que hicieron Los gemelos Weasley con Ludo Backman ¿Piensan que ganará Irlanda Pero que Krum cogerá la snitch? No tienen muchas posibilidades de acertar muchachos Les ofreceré una proporción muy alta En un estadio con 100.000 personas Que nadie estuviera apostando por este resultado Ya nos dice mucho Y lamentablemente no sabemos exactamente Cuánto dinero ganaron los gemelos Pero ellos apostaron todos sus ahorros de la vida Y para que Ludo Backman tuviera que huir Y que los gemelos tuvieran que chantajearlo Para conseguir su dinero Nos dice que no era tan poco dinero La probabilidad de que un equipo gane Sin atrapar la snitch Es muy muy pequeña Y gracias a esto Podemos ver que el Quidditch tiene Muchas fallas En primer lugar Todos los jugadores no tienen la misma importancia Tenemos a 6 jugadores que están en el centro de la acción Los 3 cazadores Los 2 golpeadores Y el guardián Todo el partido se centra en ellos La mayoría del tiempo Los que anotan Los que crean las jugadas Los que pelean Y crean el partido Y luego tenemos al buscador Que no interactúa con los demás jugadores Que está ausente Casi todo el partido Y sin embargo Es el jugador Más importante de todos Sus acciones Pueden opacar Dramáticamente Las de los demás jugadores Es un deporte de equipo Pero las probabilidades de ganar Recaen únicamente En un solo jugador El tiempo que duran los partidos También es un gran problema Ya que pueden durar días Incluso meses O pueden durar segundos Y los equipos en Hogwarts No tienen reservas En el primer año de Harry Gryffindor perdió la copa de Quidditch Porque no tenía un buscador de reserva Un gran error por parte de Oliver Wood Y en cualquier deporte Los deportistas necesitan descanso Incluso los espectadores Necesitan descanso ¿Cómo voy a saber si el partido Por el que pagué 15 galeones Va a durar 5 minutos O 2 meses? Si dura 5 minutos Son 15 galeones perdidos Y si dura 2 meses Hay cosas que tengo que hacer ¿Qué pasa con las clases? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿A qué hora voy a ir al baño? Y todos estos problemas Se resuelven con una simple solución Eliminando la snitch dorada Y poniendo un tiempo límite En los partidos Al eliminar la snitch El Quidditch se vuelve Un deporte regulable Un deporte que podríamos ver En las olimpiadas por ejemplo Un deporte de equipo En donde todos los jugadores Son importantes Pero ¿Por qué se empezó A usar la snitch? Y sobre todo ¿Por qué vale tantos puntos? En realidad Todo esto Tiene una explicación Y sí Hay que regresar En el tiempo Para descubrirla Voy por mi giratiempo En el siglo XI En las orillas del pantano Quidditch Un grupo de magos Jugaba en sus escobas voladoras A pasarse una pelota de cuero E intentaban pasarla Entre las copas de los árboles Que estaban en los extremos del pantano Mientras Dos rocas pesadas E encantadas Volaban Y trataban tirarlos De sus escobas Un siglo después El deporte Ya tenía nombre Quidditch Con K Y también Ya existía La posición de cazador En ese tiempo Se llamaba Catcher Y los golpeadores Ya llevaban varas Para lanzarla Bluder Que ahora conocemos Como Bloodger Las metas Ya no eran árboles Sino toneles Sobre postes Pero No había rastro De la snitch dorada Y por mucho tiempo El juego de Quidditch Se jugó Sin la snitch Lo que explica Perfectamente El propósito De los cazadores Los golpeadores Y el guardián Y Mientras el deporte Ganaba popularidad Otro pasatiempo Para nada bonito También ganaba popularidad Entre las brujas Y magos La caza Del snitch jet dorado El snitch jet dorado Es un pájaro Con un cuerpo Totalmente redondo Y un pico Muy largo Y delgado Su vuelo Es extremadamente rápido Y puede cambiar Rápidamente De dirección Por las articulaciones Giratorias De sus alas Como eran Extremadamente difíciles De atrapar Su caza Les daba Mucho prestigio A las brujas Y magos Que pudieran hacerlo Además De una bolsa De oro Por sus plumas Y ojos Tan valiosos Fue hasta 1269 Que la cacería Del snitch jet Se cruzó Con el Quidditch El presidente Del consejo De magos Barbarous Bragg Llevó Un snitch jet Enjaulado A un partido De Quidditch Y reunió A los jugadores Para decirles Que daría Un premio De 150 Galeones Al que pudiera Atraparlo En el transcurso Del partido El equivalente A un millón De galeones Hoy en día Y Como es de imaginarse Todos los jugadores Abandonaron Sus puestos Ignoraron La cuafón Esquivaron Las bludgers Y se enfocaron Únicamente En atrapar Al pobre snitch jet Por suerte Una valiente bruja Llamada Modesty Rapnod Lo salvó Pero el daño Ya estaba hecho Empezaron a soltar Snitch jets En todos los partidos Y le dieron la tarea A un jugador El buscador De atraparlo La multitud Se encargaba De mantener Al snitch jet En el estadio Por medio De encantamientos Repelentes Y cuando Un buscador Mataba Al pájaro El partido Concluía Y se le daban 150 puntos Extra A su equipo En memoria A los 150 galeones Que ofrecía El presidente Bragg A mediados Del siglo siguiente El snitch jet Estaba casi Extinto Y por suerte El consejo De magos Era ahora Dirigido Por una persona Más inteligente Elfrida Klag Quien declaró Que el snitch jet Dorado Sería ahora Una especie Protegida Y que estaba Prohibido Matarlos O usarlos En los partidos De quidditch Y se fundó La reserva De snitch jets Modesty Rapnoth En Somerset En honor A la bruja Que había salvado Al primer snitch jet Y que perdió Su casa Por no tener Los 10 galeones De multa Por interrumpir El partido La snitch dorada Tal y como La conocemos Hoy Fue inventada Por Bauman Wright Del valle De Godric Un encantador De metales Que se dedicó A crear Una pelota Que imitara El comportamiento Y las formas De vuelo Del snitch jet Y 300 años Después Del primer partido En el pantano De quidditch Había nacido El quidditch Tal y como Lo conocemos Hoy Y esta historia Es muy bonita Y todo Pero ahora Entendemos Por qué El quidditch No tiene sentido Por conservar Una tradición Que nació De la cacería De pájaros Ahora tenemos Una pelota Extremadamente valiosa Y una posición Que opaca A todas las demás Y que Invalide el esfuerzo Que hacen Las otras 6 personas Si se elimina La snitch dorada Tendríamos Un deporte Mucho más Justo Y equitativo Un deporte Digno De las olimpiadas Pero también Le quitaríamos Un poco De la magia Que tanto nos gusta Porque como dice La autora El puntaje Del quidditch Tiene Todo el sentido Hay glamour En perseguir Un golpe De suerte Pero el trabajo En equipo Y la persistencia Terminan ganando Todo el mundo Es vulnerable A los golpes Del destino Y a las personas Obstructivas Y el éxito Significa Elevarse Por encima De ellos El quidditch Es la condición Humana Y mi pregunta Para ustedes Es ¿Qué posición Les gustaría Jugar en quidditch? A pesar de Todo lo ya mencionado A mí me encantaría Ser la buscadora De Ravenclaw Siempre ha sido Mi posición preferida Pero Quiero conocer Su respuesta Así que Escríbanla En los comentarios Y si les gustó Este video Denle un like Gigante Suscríbanse A mi canal Prendan La campanita Y síganme En mis redes sociales Hago videos Sobre Harry Potter Y animales fantásticos Cada semana Así que Si quieren ver Otro video Como este Pueden dar click Aquí Y recuerden Están tan cuerdos Como yo Finite